Nuestro siguiente tema sería la aplicación o aplicaciones y esquemas de la traducción dirigida por la sintaxis. Básicamente lo que vamos a ver son la parte de los árboles. El primer inciso es el 5.3 del libro. Aquí vamos a encontrar las aplicaciones de la traducción orientada por la sintaxis. Entonces, pues básicamente lo que dice es que la principal aplicación es la construcción de árboles sintácticos, ¿verdad? Es decir, los AST. Los árboles a veces se consideran como una representación intermedia, ¿verdad? Esta representación intermedia puede ser de forma gráfica o podría convertirse incluso a un código de tres direcciones, por ejemplo, que es lo que nos va a tocar ver después del primer parcial. Entonces, ¿por qué no se utiliza la forma gráfica en la mayoría de veces? Lo que pasa es que acuérdense que de ahí necesitamos hacer una equivalencia, por ejemplo, con un lenguaje muy bajo nivel como Assembler, incluso después a código objeto. Entonces, es más fácil empezar a reducir por medio de un código de tres direcciones y eso va a ser la equivalencia con Assembler, ¿verdad? Entonces, por esa razón se hace esa parte. El código de tres direcciones, pueden haber diferentes notaciones como tal. El libro menciona una. Incluso los lenguajes de programación, los mismos lenguajes de programación podrían ser representaciones intermedias. Es decir, yo puedo hacer que mi código fuente sea, por ejemplo, en Java y que mi representación intermedia sea en C, ¿verdad? Ese sería como que dicen mi, entre comillas, mi código de tres direcciones, ¿verdad? Entonces, y ese C yo lo puedo incluso interpretar o lo puedo convertir ya a un código objeto y hago el proceso de compilación por completo, ¿verdad? Entonces, esa es como que la principal aplicación. Para completar la traducción en código intermedio, el compilador puede recorrer ese árbol. Entonces, esa es una de las formas. Incluso se hace bastante simple porque ustedes construyen el árbol sintáctico y luego simplemente recorren el árbol sintáctico para generar ese código intermedio, ¿verdad? Claro, siempre utilizando la definición de energía como, por la sintaxis, como regla. Una definición con atributos sintetizados es adecuada para un análisis sintáctico ascendente. Eso lo acabamos de ver. Es decir, si tenemos gramáticas incluso con recursidades por la izquierda, normalmente son más adecuadas para el análisis sintáctico ascendente. Por lo tanto, en ese tipo de gramáticas yo pongo reglas semánticas con atributos sintetizados para que mi definición sea de esa manera. Mientras que si yo, por ejemplo, le quito la reducida por izquierda, que es el segundo inciso que hicimos de la hoja de trabajo, entonces me queda adecuado para un análisis sintáctico descendente, donde qué cosa se utiliza, los atributos heredados, ¿verdad? En vez de que vayan ascendiendo así como lo que vimos con nuestra hoja de trabajo, ahora van a descender. Pero en algún momento siempre, aunque descienda, siempre tenemos que llegar a un punto en el que va a ascender. O sea, aunque se llame analizador sintáctico descendente, de todos modos tiene que ascender al primer nodo, o al nodo raíz, por decirlo de esa manera, para poder terminar. Por eso es de que se sintetiza después de heredar, ¿verdad? En algún momento siempre tiene que subirla. Entonces, ¿cómo hacemos esta construcción de árboles sintácticos? Si se implementa mediante objetos, en el sentido de que le estamos agregando un atributo a cada uno de los no terminales, por decirlo de esa manera. Entonces, así como manejamos el e.val, o t.val, o t.heredado, t.sintetizado, entonces ese punto algo, a eso nos estamos refiriendo con objetos. Pero en realidad, no es que sea una programación orientada a objetos, es simplemente un atributo asociado a un, si fuese, por ejemplo, un no terminal, a eso lo estoy considerando como un objeto. Cada objeto, entonces, tendrá un campo OP, que sería lo que vamos a marcar, siendo la etiqueta del no. Y los objetos tendrán los campos. Si es hoja, un valor léxico. Y si es un nodo interior, tendrá n argumentos, dependiendo qué es lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Los operadores, si se quieran manejar. Entonces, en la figura 5.10 del libro, van a encontrar esta definición. Tenemos una gramática convencional, un e más t, un e menos t, un e que genera un t, tenemos paréntesis, un id y un número. Se agregan las reglas semánticas y, pues, básicamente aquí lo importante es notar que tenemos, por un lado, la construcción de hojas y, por otro lado, la construcción de nodos. Entonces, para el caso que yo tenga un id, o ya sea que tenga un número que venga de un valor léxico, por ejemplo, entonces, cada uno de ellos va a ser un nodo hoja. A ese nodo hoja, yo le pongo el nombre, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, para un id. Entonces, es un id y la entrada del id, ¿verdad? Que sería, por decir así, el nombre. Si es un número, le agrego ese número con dicho valor, ¿verdad? Normalmente, lo que necesito son identificadores, ¿verdad? Para poder hacer ascender precisamente a cada uno de ellos. Entonces, la construcción de la hoja me tiene que volver un valor, ¿verdad? Y ese valor, de hecho, lo estoy guardando en el t.nodo. Para mí, ahorita es un objeto t. Y tiene un atributo, que es el nodo, t.nodo, ¿verdad? Entonces, t.nodo recibe precisamente la id de esa creación de esa hoja, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando empiece a ascender, porque acuérdense que estamos ante una gramática que es adecuada para un análisis ascendente, sintáctico ascendente, entonces va a empezar a ascender. ¿En qué momento asciende? Por ejemplo, esta t tendría que ascender ya sea en cualquiera de estos, ¿verdad? Directamente, o en cualquiera de estos, para convertirse en una e. Entonces, la t o sigue siendo t o se convierte en una e, dependiendo si es el valor izquierdo o derecho de una operación aritmética, por ejemplo. Si se convierte en una e, que sería el caso de la producción 3, lo único que tenemos que hacer es ascender el valor. El t.nodo, que sería como el id, yo se lo paso ahora a e.nodo, ¿sí? Si fuera un paréntesis, lo mismo. Este paréntesis, lo mismo, esta e, se va a cambiar a una t, ¿verdad? Entonces, e.nodo va a pasar a t.nodo, y cualquiera de esos dos empieza a ascender, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, los de en medio, solo sirve para copiar el valor cuando esté ascendiendo. Mientras que cuando es un nodo hoja, va a ser solo cuando estamos declarando o definiendo el id, y cuando estamos declarando o definiendo lo que es un número, ¿sí? Cuando ya terminó de ascender para esta gramática, lo único que me quedan son dos operaciones, o un más o un menos. Si yo, pues, expando la gramática, puedo tener multiplicación, división, y todos los operadores que ustedes quieren, pero todos trabajan de la misma manera. Entonces, con tan solo que ustedes comprendan esto, pues, de todo lo demás simplemente es de agregarlo, ¿verdad? Entonces, cuando ya tengamos un operador, por ejemplo, un más, entonces, en realidad, yo lo que quiero hacer es un más que tenga un valor, por ejemplo, si pese ya el número, si es que estoy haciendo el número, ¿verdad? Por ejemplo, uno más dos. En el AST eso es lo que me interesa poner, ¿verdad? Solo que este uno, en realidad, lo que me interesa es el ID que tenga, ¿verdad? O este dos también. Y en algún momento tiene que ascender. No necesariamente así, de manera directa, como lo acabo de hacer, tuvo que haber pasado, por ejemplo, por T, por E, por paréntesis, por lo que ustedes quieran, pero en algún momento tiene que llegar hasta acá, hasta este más. Entonces, ya en ese más, que sería este que está acá, yo voy a crear un nodo. La diferencia de crear un nodo que crear una hoja, la hoja simplemente crea el nodo hoja y le agrega un ID, por ejemplo, y el valor. Pero cuando estoy creando un nodo intermedio, necesito darle el operador para darle como el nombre al nodo, que sería este. Pero además necesito indicar quién es la rama izquierda y quién es la rama derecha. Entonces, el, por decir así, el método o la función que voy a crear es diferente a la del nodo hoja, ¿verdad? El nodo hoja no está creando rama izquierda o derecha. En cambio, este sí. Entonces, ¿cómo lo traigo cada una de las ramas? Yo ya sé que este, si llegó a este punto, es porque ascendió de alguna manera. Entonces, trae un E1.nod. Ya sea por este o por este. Por cualquiera de los dos tuvo que haber ascendido. Entonces, ese E1.nod es este. Y por otro lado, el T.nod, que sería el del lado derecho, que sería esta T, también tuvo que haber ascendido de alguna forma. Ya sea con este o con este inicialmente, ¿verdad? Entonces, lo único que hago es poner del lado derecho esta otra, que sería el del 2, ¿verdad? Lo mismo pasaría para la siguiente, que es el menos. Un menos que va a tener, no importa qué nodo hoja o qué nodo hoja. ¿Verdad? Entonces, de esa manera yo puedo empezar a construir mi armo. Y este es el ejemplo que me está tomando. Una expresión, por ejemplo, A-4 más C. Entonces, están los dos árboles, acuérdense. Está el árbol de análisis sintáctico, que es el que está punteado, por decirlo de esa manera. Entonces, yo tengo un ID, ¿verdad? Tengo un número. Y tengo otro ID, que es el C. Por decirlo así, este es el A, este es el 4, y este es el C. ¿Qué es lo que hago con cada uno de ellos? Tendría que ver cuál es la gramática. Por ejemplo, acá. Entonces, la gramática me dice que, por ejemplo, si estoy agarrando un ID, un ID, T genera un ID. Y T nod va a recibir ese valor. Entonces, perdón, ya me pasé uno más. Entonces, ese va a ascender para acá, con este punto nod, ese también T nod, y ese también T nod, ¿verdad? Ahora, todos los tengo en T. Pero para poder hacer una resta, porque acuérdense que aquí voy a encontrar una resta, y aquí voy a encontrar una suma, este necesita un valor izquierdo y un valor derecho. Si miramos la gramática, si es una suma, lado izquierdo E, lado derecho T, lo mismo para la resta. Entonces, necesito una E y una T. Entonces, esta T y esta T necesito hacer una conversión, porque a una reducción, porque no puedo tener la suma de dos T. Entonces, paso primero por esta producción. La de E que produce T, esta de acá, ¿verdad? Y lo único que hace es copiar el valor. Entonces, ahora sí, ya tengo una E. Y ahora ya puedo ejecutar la resta. Lo mismo pasaría con este. Como aquí ya tengo una E, ya no tengo que hacer ninguna reducción más, sino que simplemente ya tengo un E más T, para que produzca este nod. Aparece que esto tiene que ver con la gramática, ¿verdad? Si es una gramática que es recursiva por la izquierda, como esta, pues mi árbol se tiene que tirar para este lado, ¿verdad? Entonces, eso está correcto. Entonces, para nosotros, este es el árbol de análisis. Sintáctico. ¿Por qué? Porque normalmente le estoy poniendo los nombres de los no terminales dentro de los nodos del árbol. Además, puedo hacer un árbol anotado, como los que hemos estado trabajando, ¿verdad? Para estar subiendo los valores ya ejecutados. ¿Verdad? Pero aquí, este inciso se enfocan precisamente en esto. Este sí es mi árbol sintáctico. Entonces, ¿qué diferencia tiene? Primero, que ahora los nodos intermedios, pues van a ser operadores. De hecho, aquí lo está tomando un más o un menos. Le está dejando una forma como que si fueran punteros, para que pueda trabajarse como que si fuera, si lo quieren ver así, una lista o incluso un árbol, van a ser nodos, un izquierdo y un derecho, para que este tenga como el puntero para acá y este para acá, ¿verdad? Lo mismo pasa con este. Este para acá, este para acá. Y cada uno de las entradas, para que vaya a buscar a su tabla de símbolos, ¿verdad? Si es A o si es C, para obtener el valor. Pero de otra forma mucho más fácil es simplemente poner el más acá. Tengo el menos acá. Tengo, por ejemplo, un C acá. Y tengo aquí, por ejemplo, la A. Y aquí tendría el 4. Ese también es un árbol sintáctico. Lo que pasa es que es un poco más conceptual. No estoy utilizando esta forma como está en el libro, que ya lo está viendo como cómo lo van a implementar ustedes, ¿verdad? Entonces, pero ese sería mi árbol que estoy construyendo, ¿verdad? Otra cosa importante es saber cuál es la... el orden en el cual se está generando. De hecho, en esta figura 6.12, les dice cómo va a generar precisamente ese orden. Lo primero que hace es pasar por la creación de la hoja de A. Si se dan cuenta, aquí pasamos primero por la de A. Luego pasamos por la creación de la hoja de 4. Para seguir ascendiendo, acuérdense, lo que pasamos luego es hacer... como lo que estoy haciendo es este, ¿verdad? A y 4. Ahora lo siguiente es hacer el menos. Que sería el P3 para este caso. Luego dice que va a crear el nodo hoja, que sería la cuarta instrucción, que sería el C, por ejemplo. Y la quinta, que sería la construcción del nodo más, que va a tener por la izquierda P3, P3, perdón, y por la derecha P4. Y aquí ya, si se dan cuenta, estamos utilizando estas referencias. P3, P4. P1, P2. ¿Verdad? Para que ustedes lo puedan hacer, por ejemplo, de esa manera. Y si necesitamos esos valores, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora lo que quiero hacer es el mismo procedimiento, solo que quitando la reducida por izquierda? Lo mismo que acabamos de hacer en la hoja de trabajo. Por eso era la insistencia de hacer la hoja de trabajo, ¿verdad? Para que ustedes sigan empapándose de este contenido. Porque de todos modos, ahorita lo volvimos a ver, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer es agarrar cada una de las producciones que me están produciendo de esa recursividad, ¿verdad? Recuerden que ahora necesito esta E, que produce un E más T, O, T. Y cada dos lo voy a convertir en tres producciones, incluyendo a la parte del épsilon. Aquí en la parte del épsilon, como no hay ningún cambio y los dos son E, voy a usar la misma producción. No voy a generar dos veces E' que produce un épsilon, por ejemplo. No tendría necesidad de tener una quinta producción aquí abajo de la cuarta que vuelva a decir E' que produce un épsilon, ¿verdad? Se está usando la misma para las dos. Luego, otra vez lo mismo. En cada una de las producciones donde se rompió precisamente esa recursividad, esta y esta, básicamente, necesito dos reglas semánticas, siempre. Una para los heredados y otra para los sintetizados. Heredados, sintetizados, siempre. Una va a empezar a bajar y otra va a empezar a ascender, ¿verdad? De ahí todo lo demás, si se dan cuenta, este es el intercambio, ¿verdad? Entre los heredados y sintetizados, siempre con el épsilon. De ahí todo lo demás queda igual, ¿verdad? A excepción del último. Ah, el último sí también tiene, tiene diferente. Aquí, pues, básicamente, lo que estoy jalando es de que necesito la parte de los sintetizados cuando ya finalmente tenga un E.nod y el E' heredado que va a traer del T.nod. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una herencia, ¿verdad? Primero se leyó el T y luego se lee el E', que sería la suma o la resta. Entonces, necesito traer esa información. Bueno, para poder entender un poco más la parte de esta, llamémosle análisis descendente, podríamos hacer el árbol. Incluso en el libro van a encontrar ustedes el ejemplo del árbol, que sería ese. Incluso con su grafo de dependencias, ¿verdad? Lo que está entre puntos suspensivos es mi árbol de análisis sintáctico, ¿verdad? Lo único que está analizando aquí es cómo está recorriendo precisamente dicho árbol para que pueda, entonces, construir luego, por ejemplo, un AST. Que en realidad el AST debería ser exactamente lo mismo que esto. No debería de variar, ¿verdad? El AST sí es el mismo. Ahora, este que es el árbol de análisis sintáctico, sí varía. Se está cruzando a la derecha porque se quitó la recursidad por la izquierda. Y tiene el grafo de dependencias para ver cuál es el orden, ¿verdad? Siempre utilizando esta misma entrada, A menos 4 más C, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Tengo un A por acá, tengo un 4 por acá. Y tengo un C por acá, ¿verdad? Aquí no lo menciona porque lo único que está viendo es la parte del análisis sintáctico. Pero recuerden, cuando nosotros vamos a hacer esta parte, primero 1, 2. Ese es el orden. Eso es lo que nos interesa del grafo de dependencias. Luego de 1, 2, voy con 3, 4. Entonces, primero leía A, luego leo 4. Y si se dan cuenta, es el mismo orden que estamos teniendo acá, ¿verdad? Primero A, luego el 4, luego la resta. La resta, entonces, produce que haga el 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Ahora me toca el 5, pero tuvo que haber traído esto de aquí para acá, ¿verdad? El heredado. Entonces, ya traigo el A para poderlo juntar de esta manera, ¿verdad? Luego, entonces, ya produce, pasa el 6. A partir del 6, yo ya puedo generar el C, que sería de 7 a 8, ¿verdad? Eso sí lo hace de manera E, por último el 9. Ahí ya tengo todo junto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hago? Pasarlo a sintetizado para que esto se vaya para arriba. Igual como hicimos en todo el árbol de la hoja, en todos los que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, y se va construyendo de la misma manera los, precisamente los nodos, tanto los hojas como los nodos intermedios, ¿verdad? También podemos utilizar algún otro tipo de gramática, por ejemplo, para la definición o generación de los tipos básicos. Aquí solo se está manejando un tipo entero, un tipo flotante o float y un arreglo. Entonces, si se dan cuenta, del lado derecho vamos a asociar las reglas semánticas precisamente para cada uno de los valores, tanto para entero como para float. Ya cuando tengo un arreglo, pues entonces empieza a bajar, ¿verdad? Dependiendo cuántos valores le voy a agregar a ese 1, porque acuérdense que es recursivo. Además, tengo esos valores que primero leo el tipo y luego lo paso del otro lado, más o menos usando la parte de los atributos falsos. No sé si se recuerdan de eso de la clase pasada. Entonces, este entero, de cierta manera, tiene que pasar como de forma heredada para estos, ¿verdad? Para siempre llegar a este punto. ¿Ok? Entonces, esa sería otra de las gramáticas. Para ver un poco más gráfico, incluso en este semestre todavía se está desarrollando la parte del proyecto. Entonces, todavía no sabemos qué herramientas se van a trabajar. En vacaciones se utilizó la parte de Python, entonces se utilizaban mucho la herramienta Play. Play es como el acrónimo de Python, Lexi Jack. Porque en realidad está basado en Lexi Jack de C. Y entonces, por eso es el nombre de Play. Normalmente, vamos a utilizar graphics para mostrar el AST. Normalmente en el proyecto siempre les dejan a ustedes que muestren dicho AST. Entonces, pues les puede servir bastante. Ya sea esto para la parte de Python. Y si no, pues lo equivalente a cualquier otro lenguaje que se vaya a utilizar. Los requisitos de graphics para alguien que nunca lo ha hecho. Me imagino que en estructuras ya la mayoría lo tuvo que haber utilizado. Entonces, no hay tanto problema con eso. Descargan, instalan el software. Colocan la ruta de la carpeta BIN. Eso a veces da problemas, ¿verdad? Entonces, para que puedan ejecutar el DOT. Desde cualquier punto. Para la parte de Python, ustedes lo que tienen que hacer es descargar e instalar el módulo. ¿Verdad? Desde Python. Descargan la parte del graphics. Y entonces ya pueden empezar a trabajar. ¿Verdad? Para la creación de nodos y aristas. Utilizando las mismas reglas semánticas de los ejemplos. Podemos proceder a crear los nodos y las aristas. Como puede haber nodos con símbolos repetidos. Se necesita un identificador generado de manera automática. ¿Verdad? Porque GrabBiz, por ejemplo, cuando ustedes tienen un signo más. Y hay varios signos más en la entrada, por ejemplo. Entonces, todo lo va a tirar al mismo nodo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer. Es crear precisamente un identificador para cada uno de ellos. Viendo desde este punto de vista. Es como cuando estábamos viendo la definición esta. El nuevo nodo tiene que devolver siempre un valor. Ya sea un identificador. Y ese identificador lo estamos pasando al E.Node. Entonces, esos identificadores deberían ser únicos. Tanto para los nodos SOJA como para los nodos intermedios. ¿Verdad? Entonces, necesitamos jalar ese valor. Ya teniendo en la parte de código. Pues, si miramos el caso particular de Python. Yo lo que necesito es importar la parte de graphics. Del módulo graph. Y esto que está acá es precisamente lo que vamos a manejar como la creación de mis identificadores. En Python necesito declararlo como global. Para que vaya incrementando. Cada vez que mande a llamar a INC. Pues, vamos a incrementar el valor. Y yo puedo acceder precisamente a ese valor I. Que va a ser el número de identificador. Que es un correlativo. Al final de cuentas, es un correlativo. ¿Verdad? Ese correlativo me va a servir para cuando esté creando los nodos. Tanto HOJA como los nodos intermedios. Entonces, ya desde la semana pasada. Habíamos visto un poco acerca de la sintaxis de Ply. Primero, utilizamos la parte de los. De la parte léxica. Vamos a agarrar los tokens. Que sería digit, el signo más. En la multiplicación. En el paréntesis izquierdo. En el paréntesis derecho. Los defino como tal. ¿Verdad? Como si fueran expresiones regulares. Como solo son signos o símbolos simples. Pues, no tiene nada más. Solo un diagonal más. Diagonal por. Diagonal paréntesis. Diagonal el otro paréntesis. Luego, el digit. Como así es una función. Porque lo voy a aplicar precisamente. La conversión a un entero. Entonces, sí tiene su definida su expresión regular. Pero, adicional a eso, tengo que ejecutar todo lo demás. ¿Verdad? Para verificar que es un entero. Y si hay un error. Pues, precisamente devolver. Que ya sea el valor es muy alto. O inicializarlo con cero. Depende de lo que quiera hacer. ¿Verdad? Entonces, pero esto es la parte léxica. Algunos otros elementos léxicos. La parte de nueva línea. La parte del error. A nivel léxico. La forma de importar el play.lex de Lex. Y poder empezar a correr el Lex. Con el método Lex. ¿Verdad? Que le voy a llamar Lexer. Y ahí nos pasamos a la parte sintáctica. En la parte sintáctica. Y en el mismo archivo. ¿Verdad? Este es un solo archivo. Eso es como la facilidad que tiene Python, por ejemplo, para trabajar. Todos los demás lenguajes sí tienen que tener todo separado. Y a veces las instalaciones, pues, pueden variar un poco. Entonces, en cuanto ustedes ya tengan el proyecto. Denunciado el proyecto. Lo primero que hay que hacer es trabajar con las herramientas. ¿Verdad? Tener todo listo. Para no perder mucho tiempo en eso. ¿Ok? Entonces, se recuerdan. Según la gramática. En la parte de las operaciones. Por ejemplo, si tomamos en cuenta este. A mí también. Este que sería la suma. Estoy sumando E. Produce un E más T. ¿Verdad? Si regresamos en la gramática. En las reglas semánticas. Estábamos creando un nodo. Y de hecho, aquí lo estoy creando. Es este nodo. Lo único es de que como son métodos que ya tiene GRAVDIS. No puedo mandarlo así como estaba la regla semántica. Creo el nodo y le mando el izquierdo y el derecho. Aquí lo tengo que hacer por aparte. El izquierdo lo pongo con un dot.edge. Y el derecho también. Entonces, son tres instrucciones o tres, por decir así, acciones semánticas que se van a hacer. Que en realidad era solo una de forma conceptual, ¿verdad? Pero aquí ya hablando ya en términos de implementación, pues son esas. Se recuerdan el E que produce de un T. Lo único que hago es copiar la información. Ahí no hay mucha diferencia. Aquí sí hay una multiplicación. Perdón. Esta multiplicación. Pues también lo mismo. El nodo intermedio. Una arista a la izquierda y una arista a la derecha. De uno de los... Precisamente de cada uno de los valores que voy a traer aquí. Por ejemplo, ¿se recuerdan? Un T.nod o un F.nod. ¿Verdad? Solo que aquí no le estoy poniendo objetos, sino que aquí estoy utilizando la posición que me devuelve el analizador semántico. En este caso, bueno, el play, pero en realidad el jack, ¿verdad? Entonces, acuérdense que vamos en orden. Entonces, este es el 1. En todo caso, este es el 0, ¿verdad? Este es el 1, este es el 2, este es el 3. Entonces, para la parte izquierda, agarro el 1. Para la parte derecha, agarro el 3. Ya sé que voy a utilizar el string de times. Para poder poner el signo por, ¿verdad? En la forma gráfica. De ahí un T que genera un F. Es simplemente la asignación de los IDs. Es decir, al principio tengo que traer los IDs. Los IDs de los nodos. Luego un F que produce entre paréntesis una expresión. Lo mismo. Solo que aquí acuérdense, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 0. Entonces, este 0 es igual a 2. Factor es igual a expresión. ¿Verdad? Es básicamente lo que hacemos con esta. Y de ahí viene la parte del digit, que es la parte importante, ¿verdad? El F que produce un digit. Aquí, mando a llamar ID es igual al incremento, ¿verdad? Para poder asociar ese identificador. Luego el T0 es el valor que voy a empezar a ascender. Va a ser igual al ID, ¿verdad? En la gramática era ponerle un F.nod, si es que es factor, ¿verdad? O si fuera un T, pues T.nod igual a nuevo nodo. Aquí lo tengo que hacer en dos líneas separadas. Una, el ID, que eso lo tengo de forma incremental. Y otra, que le estoy diciendo a DraftVis que cree un nodo, ¿verdad? Con qué valor. El string del ID. Y además también el string de lo que traiga aquí, ¿verdad? Con el valor mismo que va a traer. Este sería el ID correlativo. Si fuera una base de datos, es como si fuera mi llave primaria. Y este es el contenido. Que en realidad es el número que me están enviando. ¿Verdad? Luego ya termino. Muestro los errores sintácticos. Importo la parte del lanzador sintáctico. Y luego ya puedo empezar a correr. Dentro del ciclo infinito que está leyendo. Este es el caso de la calculadora, ¿verdad? Solo hago algunas cosas. Por ejemplo, I igual a cero. Porque cada vez que empiece, los identificadores de mis nodos los tengo que inicializar. De ahí algunas cosas de la parte gráfica. Que ya sería cuestiones de forma. Para poderlo mostrar. Luego ejecuto el parser. Que sería esta parte de aquí. Y por último, muestro el resultado de grafis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo pongo 4 más 3 por 5. En esta misma parte de Play. De hecho, yo creo que voy a subirles el código para que lo puedan tener ahí. No necesariamente para este semestre. Porque acuérdense, no creo que van a utilizar Play. Porque ya sabemos que en vacaciones se usó ese. También hay que ver en semestre que se utilizó. En el primer semestre. Probablemente va a ser algo diferente. ¿Verdad? Entonces, pero de todos modos les voy a poner el código para poder entender. Lo único que hay que hacer es pasarlo a cualquier otro lenguaje. Pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, este es el árbol sintáctico. Tengo un 4 a un más 3 por 5. Acuérdense que hay una precedencia de operadores. Lo primero que hago es la multiplicación de 3 por 5. Entonces, por eso del lado derecho está sobrecargado. 3 por 5 con el nodo intermedio por. Y el resultado de eso lo sumo con un 4. Entonces, por eso el nodo raíz tiene un signo más. Del lado izquierdo es 4. Y del lado derecho es el resultado que yo traiga. Como les decía, les voy a subir el código para que ustedes lo miren. De hecho, esta imagen la genera automáticamente. Esta imagen es de Graphics. Entonces, viene de esta implementación. Si corren todo esto con Python, les va a generar precisamente esta figura. Y de hecho, es un PDF que se abre. El documento lo pone de esa manera. Entonces, ya solo copié yo el árbol y se los estoy enseñando cómo quedaría la ejecución. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero cambiar el orden? O mejor dicho, la presencia de operadores. No que haga la multiplicación de 3 por 5. Sino que primero haga la suma. 4 más 3. Entonces, cambia el árbol. Ahora es 4, 3 como nodos hoja. Va a tener un nodo intermedio más. Que va a sumar a ellos dos. Como tiene un paréntesis. Entonces, cambia la presencia de operadores. Y por último, el resultado de eso. Multiplicado por 5. ¿Verdad? Y ya si tuviéramos una entrada un poco más grande. Por ejemplo, dos multiplicaciones y una suma. Entonces, por ejemplo, un 5 por 8. Más un 6 por 9. Entonces, lo primero que hace es por presencia de operadores. Multiplicar 5 por 8. Esos son nodos hoja. 5, 8. Y 6, 9 también. Son nodos hoja. 6, 9. Ellos van a ascender a un nodo intermedio. Que es el por. Y los IDs los va jalando de forma automática. ¿Verdad? Porque yo se los estoy pasando. Y por último, el signo más. Que va a sumar. Precisamente el resultado de dos multiplicaciones. Entonces, ahí generaría precisamente este mi árbol sintáctico. ¿Verdad? Este árbol sintáctico solo se los estoy mostrando. Pero en realidad, podríamos crear la estructura como tal. Para más adelante, por ejemplo, convertir esta estructura. O recorrer dicha estructura. Para generar, por ejemplo, código de tres direcciones. ¿Verdad? Lo que pasa es que aunque esta fuera una sola instrucción. En realidad, yo podría construir esto un poco más sencillo. En el sentido de parecerse más a cómo el procesador lee cada una de las instrucciones. Por ejemplo, yo podría crear, por ejemplo, un T1. Que sería los valores de 5 por 8. ¿Sí? Eso sería lo primero. Luego podría tener yo un T2. Que lo que tiene es un 6 por 9. Luego un T3. Que sería, por ejemplo, un T1 más un T2. Y básicamente ese es el código de tres direcciones. Generado a partir de este árbol. La ST, ¿Verdad? Entonces, yo voy a tener un código de tres direcciones. Entonces, ya ese código en tres direcciones, pues es bastante sencillo. Y ya lo puedo incluso, lo puedo pasar, por ejemplo, a Assembler. ¿Verdad? Cosa que no vamos a hacer en compiladores 2. Porque acuérdense que Assembler lo miran en Arki 1. Lo pueden estar viendo en el mismo semestre. Incluso, depende de los prerequisitos. No sé si pueden sacar antes Arki 1 que Compi 2. Pero, de todos modos, el requisito como tal definido en el Pensum no está. Entonces, no vamos a utilizar Assembler. Entonces, de hecho, nos vamos a quedar hasta acá generando a final del curso. Generando código de tres direcciones. Y optimizando este mismo código, ¿Verdad? Para que sea, pues, más eficiente. De eso se trata precisamente todo el curso de Compiladores 2. Entonces, ya teniendo claro la parte de los árboles, pues vamos a tener ya la tarea. La tarea, recuérdense que siempre son parte de los incisos de lo que vayamos avanzando. Ahorita acabamos de ver el inciso 5.3. Entonces, la tarea de ese inciso, no la hacemos todas. Casi solo las partes importantes sería esta. Es la primera parte para la tarea 2. Entonces, tenemos esta gramática. Lo primero que nos piden es proporcionar una definición dirigida por la sintaxis para determinar el tipo de cada término y cada expresión e. ¿Sí? Ustedes lo tienen que escribir. La definición dirigida por la sintaxis. Luego extienden esa definición para traducir las expresiones a un esquema postfijo. Usando el operador unario intoflux. Aquí, por ejemplo, si yo les hubiera dado por separado los incisos, vamos a ver que hay un problema en el libro, porque me están diciendo traducir a expresiones a esquema postfijo, pero no hemos visto el esquema postfijo. De hecho, está en el siguiente inciso. Entonces, pues no sé por qué lo está pidiendo antes o tal vez en la parte del libro anterior ya habían hablado del esquema postfijo en compi 1. Entonces, tal vez por eso lo hace de una forma directa. Pero es extraño, porque incluso adelante de estos ejercicios del 5-3, el 5-4 tiene esa parte, ¿verdad? La parte del esquema postfijo. Entonces, esa es la primera parte de la tarea. Y pasemos al 5-4. De hecho, el 5-4 no lo vamos a ver todo el día de hoy. Hay una parte que la vamos a dejar para que esté junto con el inciso 5-5 para la próxima semana. Recuerden que este semestre, pues, está muy corto las clases como tal. Tenemos tres clases por cada parcial. Entonces, de hecho, el primer parcial va a ser dentro de 15 días. Si se recuerdan, ahí está la calendarización. Entonces, los incisos 5-1, 5-2, vimos la semana pasada. A los incisos 5-3, 5-4, casi el 5-4, ¿verdad? Lo vamos a ver el día de hoy. Y en la próxima clase terminamos de ver el 5-4 y el 5-5. Y con eso terminamos el capítulo 5 del libro. De hecho, eso sería el contenido del primer examen parcial, que va a ser dentro de 15 días. Por favor, ya empiecen a estudiar. Acuérdense que solo son tres semanas para cada parcial. De ahí pasamos otras tres semanas, viendo la parte de la generación del código intermedio. También, segundo parcial para esas tres clases. Y finalmente, otras tres clases para la parte de optimización y entornos de ejecución, ¿verdad? Que se va a ver. Entonces, ahí sería lo del tercer parcial. Entonces, empiecen a estudiar, por favor. El título del inciso son los esquemas de traducción orientados por la sintaxis. Y ahí es donde viene la parte de los esquemas. Cuando son incrustados o no, o si son posfijos, si son infijos. Entonces, los esquemas de traducción orientados por la sintaxis son una notación complementaria de la definición dirigida por la sintaxis. Son gramáticas libres de contexto, así como lo hemos venido trabajando, solo que con fragmentos de programa incrustados dentro del cuerpo de producciones. Es como mezclar ahora. Siempre habíamos hecho, por ejemplo, esto. Voy a regresar un poco a una... Por ejemplo, acá. Conjunto de producciones, conjunto de reglas semánticas, o acciones semánticas, y para ya cuestiones de implementación. Pero nunca hemos visto mezclar estos dos elementos. Tanto las producciones como las acciones semánticas. O las reglas semánticas. Entonces, de hecho, de eso se trata la parte de los esquemas. Este, el que acabamos de ver, es un esquema posfijo. Porque hasta después está en las reglas. Pero pueden haber partes incrustadas dentro de los cuerpos de producción. ¿Verdad? Entonces, esos programas incrustados, o esos fragmentos, van a llamarse acciones semánticas. Ya no usamos mucho el término de regla semántica, porque como es algo de instrucción, de implementación, de ejecución, entonces, por eso le llamamos acción semántica. No importa el orden en el sentido del cuerpo de las producciones, pero sí importa, porque si yo utilizo un esquema posfijo, normalmente necesito estar haciendo cuestiones heredadas. Entonces, para poder pasar la información. Entonces, para evitar eso, por ejemplo, puedo usar la pila, y de esa manera poder empezar a tener ese tipo de información. Cuando estoy leyendo el primer, por ejemplo, elemento de una producción, el de a la izquierda. Entonces, ejecuto eso, y cuando ya lea lo de la derecha, pues puedo ejecutar más cosas de la parte derecha, pero podría ejecutar algo antes. ¿Verdad? Las reglas semánticas de una definición decidida por la sintaxis se convierten en un esquema de traducción orientado a la sintaxis. Los esquemas con todas las acciones en los extremos derechos de los cuerpos de producción se llaman esquemas de traducción posfijo. Todos los que hemos venido viendo desde la semana pasada para acá, todos son así, esquemas posfijos. ¿Sí? Así como está este. ¿Verdad? Que de hecho es uno de los que ya habíamos visto, ¿Verdad? Aquí era donde les decía, esta producción, el f que produce un dígito, f.val es igual a digit.lexval. Ahí sí, cuando se están utilizando su árbol de análisis sintáctico, sí van a tener un nodo que va a ser f.val y el de abajo digit.lexval. ¿Verdad? Pero si aquí no dice eso, sino que solo dice cero o dice uno, ya no utilizan el digit.lexval. ¿Verdad? Entonces, eso depende cómo venga la gramática. En este caso sí, si viene los árboles de análisis sintáctico para esta gramática o esta definición dirigida por la sintaxis, sí van a tener ese digit.lexval. Si fuera anotada, ¿Verdad? Si fuera anotado el árbol. Entonces, de ahí todo lo demás sigue igual. Es recursivo por la izquierda, quiere decir que tiene que ser adecuado para un analizador sintáctico ascendente. ¿Verdad? Y es, su esquema es postfijo. ¿Verdad? Es decir, todo está para la, por decir así, hacia la derecha. Siempre que termino, por ejemplo, esta producción, cuando termina, ejecuto este print. Esta producción, cuando termina de leer E1 más T, hasta en ese momento, hago la suma. O hago la multiplicación. ¿Verdad? Pero hasta el terminar. Entonces, por eso le llamamos un esquema postfijo. ¿Sí? Por otro lado, podríamos encontrar que hay esquemas que no son postfijos, como este que acabamos de ver. Por ejemplo, este es lo más adecuado para utilizar atributos sintetizados, ¿Verdad? Para utilizar un LR. ¿Qué pasa si yo quiero, y esto es algo muy importante, ¿Cómo puedo implementar, por ejemplo, la misma gramática, si se dan cuenta, es la misma, son las mismas producciones? Pero en vez de utilizar un analizador ascendente, ¿Verdad? Podría utilizar una pila, para poderlo manejar. De hecho, no tendría necesidad de quitarle la recursidad por la izquierda, ¿Verdad? Pero puedo manejar esa pila. De hecho, esta pila la vamos a, les voy a publicar una, una forma, yo creo que desde la semana pasada les había dicho que se las iba a publicar, pero ahora, sí, ya nos toca ver esto, la cuestión de la pila. Esto desde que apareció Jack, para C, utiliza precisamente el regreso de la pila. Por ejemplo, un top menos 2, un top menos 1, incluso un top, ¿Verdad? Entonces, cuando estén haciendo su analizador, tienen su pila, y pueden empezar a retroceder en esa pila para poder obtener valores. Entonces, esto es lo que significa es como la implementación de los atributos heredados sin manejar precisamente o de forma directa la herencia. Entonces, yo puedo retroceder en la pila. El problema de retroceder en la pila es que ustedes tienen que manejar muy bien las gramáticas. Y de hecho, la pila que se está utilizando para dicha gramática. Porque si no manejan bien la pila, es probable que van a obtener valores que no son los que están esperando. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Les muestro esta figura, que es la figura 520, que se refiere precisamente a cada uno de esos valores, ¿verdad? De cómo va a ser la parte de la reducción en cada momento, ¿verdad? Por ejemplo, imaginémonos que tengo, no sé, una operación aquí. Se los voy a poner de este lado. Vamos a ver si me cabe acá. No mucho creo que me quepa, pero lo voy a poner acá. Por ejemplo, un 3 más 5. Acuérdense que esta gramática tiene un N como un símbolo para terminar la operación. Entonces, le voy a poner la N, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a esto yo le tengo que hacer un shift. Entonces, lo voy a poner en la pila. Este 3, pues, lo corrí, ¿verdad? Ahora solo me queda el más 5N. Ahora, una reducción, por ejemplo. Este 3 se convierte a una F, ¿verdad? Porque al final yo necesito hacer esta reducción, esta F, ¿verdad? Siempre queda un más 5N acá. Ahora, esta F, no puedo hacer nada con ella, ¿verdad? A menos que sea una E para poderla sumar con una T, por ejemplo. Sería este caso. Un E más T. Pero para poder llegar a esto, esa es la parte izquierda. Y ahorita solo voy por F. Entonces, esta F se tiene que convertir a T, que sería esto de acá, y esta T convertirla a una E. Son dos reducciones más. Entonces, la reducción de F se va hacia T, perdón, hacia E. Esto queda igual porque no he hecho nada con esto. Otra reducción, que es la segunda. Perdón, aquí me estoy adelantando uno. Solo deje un... F se convierte en una T, ¿verdad? La reducción de F es T, que es esta de acá. ¿Verdad? T produce una F. Entonces, ahora sí, la voy a convertir, esa T en una E. Siempre esto queda igual porque acabo de hacer una reducción. ¿Ok? Hasta cuando ya tengo la E, ya puedo hacer otro shift. Que sería un E más. ¿Verdad? Entonces ya me queda un 5N. Luego puedo hacer otro shift. Un E más 5, por ejemplo. Y me queda una N acá. Y yo, este, acuérdense, necesito que sea un E más T. Ya tengo el E, ya tengo el más, pero el 5 no es una T. Entonces, tengo que hacer un par de reducciones. Hago una reducción aquí, entonces, este 5 se convierte en una F. Este queda igual. E más F. Ahora viene la parte de otra reducción. Porque esta F, yo quiero convertirla, otra vez este caso, ¿verdad? A una T. Entonces, E más T. Y me queda la N, ¿verdad? Entonces, cuando yo vengo a hacer esta reducción, precisamente, es lo que trabaja con esto que está hablando acá. Voy a poner aquí. ¿Verdad? Entonces, si miramos la pila, entonces, lo que dice es, que la pila en la posición top menos 2, es decir, regresar dos posiciones, va a ser igual, a ese mismo, valor, de la pila, ¿verdad? Top menos 2, más, el último valor. Y aquí es este más. ¿Qué estoy diciendo? Que, básicamente, es igual, a E más T. ¿Y a quién voy a dejar? Y es la siguiente línea. Top es igual a top menos 2. Ese es este. Por eso queda este aquí. Entonces, tengo esta E. Hice la reducción, y por eso tengo esas reglas semánticas de la pila. ¿Verdad? Luego esta E, sigo teniendo con esta N, aquí puedo hacer un shift, solo para terminarlo, ¿verdad? Aquí ya no me va a saber. Esta N, que ahora ya tengo esto, ¿verdad? Un E a la N. Lo voy a poner mejor aquí a la par, porque el tomo ya no me cabe. O incluso, voy a ver si puedo, moverlo todo. Voy a ponerlo aquí arriba. Ahí estamos. Ahora sí lo voy a poner un poco mejor esto acá. Un E. Ahora ya no tengo nada acá. Hago otra reducción, que es la que les estaba hablando, que era esta. Tengo una L y la acepto, ¿verdad? Y ahí se termina. Entonces, básicamente, eso lo que está hablando es precisamente de cómo retroceder en la pila. ¿Verdad? Y esto es lo que nos inspira en manejar, por ejemplo, analizadores que son netamente ascendentes, a manejarlos de una forma como si fueran atributos heredados mediante el manejo de la pila, tal como lo estamos manejando acá, como en las reducciones. Entonces, yo puedo estar retrocediendo en la pila, ¿verdad? Es lo que hay que tener cuidado, porque cada herramienta podría variar en cuanto a posiciones de pila. Entonces, lo que les había dicho la semana pasada, es mejor imprimir, por ejemplo, primero, qué es lo que se está leyendo, y así ustedes miran el orden en el cual está reduciendo todo, por si todavía no controlan bien, por ejemplo, el manejo de la pila. Entonces, eso les va a decir el orden, y en el orden ya pueden ustedes retroceder. De hecho, les voy a publicar ese documento, no se los había hecho todavía, pero se los voy a publicar para que lo miren, pero tengan cuidado, ¿verdad? No significa que lo que les voy a mostrar, que es un acceso a la pila, así con valores negativos, siempre va a ser igual. No, eso va a depender mucho de la cadena que estoy analizando. Por ejemplo, si yo al ejercicio que les voy a dar, cambio de cadena, es muy probable que tengo que ajustar un poco los regresos, ¿verdad? Entonces, tendría que, por decirlo así, hacer un análisis un poco más profundo para poder retroceder en la pila de forma genérico, de forma general para cualquier tipo de cadena, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. A veces tenga ese cuidado, entonces ya no hay tanto problema y no van a estar jalando información que no sea adecuada, ¿verdad? Porque eso podría pasar. No sé en este semestre cómo va a quedar, como les digo, todavía no se ha decidido, pero por ejemplo, con Play, Play es un analizador ascendente, entonces no se puede hacer la forma descendente. Lo que se hizo en vacaciones es manejar precisamente esos... procesos de la pila para poder manejar esos atributos, hacerlo como simulado el atributo heredado, ¿verdad? Porque no lo maneja de manera directa. Ahora, si en este semestre pues se maneja una herramienta que ya trabaje los atributos heredados, pues solo es de cambiar la gramática, quitarle la reclusiva por la izquierda y ponerle los... precisamente las reglas semánticas asociadas a los atributos heredados y sintetizados. Sintetizados y solamente, ¿verdad? Entonces, la figura anterior confirma el uso de la pila tal como les había dicho, ver la guía publicada de atributos cerrados, hoy se los voy a publicar para que puedan ver, pero siempre con cuidado, ¿verdad? O sea, no es que sea una forma... como una fórmula para trabajar, entonces, ustedes siempre van a usar ese tipo de retroceso, porque eso va a depender mucho de la gramática, de la cadena, de la herramienta incluso, entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Este ejemplo, olvídelo, no era... era el mismo del anterior, ¿verdad? Entonces, los esquemas de traducción pueden implementarse durante el análisis sintáctico cuando son post fijos, ¿sí? Y los esquemas de atributos heredados cuando son por la izquierda, pero si no fuese así, entonces, habría que cambiarlo. Por ejemplo, acá, esta es una anotación infija en el sentido de que está antes de, ¿sí? Podríamos llamarle infija incluso a una prefija, ¿verdad? Porque está antes, no está en medio, ¿verdad? Sin embargo, las siete, por ejemplo, si se encuentra, está post fija. Entonces, en su mayoría pueden tener diferentes, pero media vez tenga alguna regla semántica antes, puede ser prefija, ¿verdad? Si está en medio, llamémosle infija y si está de último, tal como lo hemos trabajado siempre, llamémosle post fija. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿para qué me va a servir eso? Lo que pasa es que normalmente van a ser acciones semánticas. Esas acciones semánticas me van a servir mucho para ejecutarla antes de leer cualquier otra cosa. por ejemplo, si yo quisiera escribir una notación prefija, por ejemplo, como maneja LISP su codificación o el mismo assembler, ¿verdad? Entonces, yo necesito una definición dirigida por la sintaxis para que me cambie esa notación infija a una notación prefija. ¿Y cómo lo hago? Por medio de acciones incrustadas antes de cada una de las producciones. Es decir, en vez de mostrar el signo, perdón, el signo más de acá, que es infijo, yo lo quiero mostrar antes. Eso es lo único que está haciendo esta gramática, ¿verdad? Que está mezclada con su definición o con sus reglas semánticas. Entonces, pues es un esquema. En general, mejor le vamos a llamar esquemas dirigidas por la sintaxis, ¿verdad? Esos esquemas que en realidad también se pueden convertir en traducciones como tal, porque en realidad lo que estamos haciendo es una traducción. Entonces, ya no es tanto como una definición dirigida, sino que ya se convierte en una traducción, incluso manejando esquemas de distinto tipo, ¿verdad? Por ejemplo, un esquema infijo, un esquema prefijo, un esquema posfijo, ¿verdad? Los esquemas posfijos, como les había dicho, casi nunca le habíamos llamado así, por ejemplo este. Entonces, a esto mejor pues no le decimos exactamente posfijo, porque en todos los incisos anteriores nunca lo mencionamos, ¿verdad? Hasta ahorita. Ahorita porque ya sabemos que los esquemas no siempre van a ser de esta manera. pues ahora sí, le ponemos su nombre entre comillas o posfijo, ¿verdad? Entonces, también más adelante vamos a ver que a veces esto provoca muchos problemas. Cuando los esquemas no son posfijos, podría darnos ciertos problemas y yo mejor prefiero, por ejemplo, a este... Pero ahorita no se preocupen, eso no lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, a esto de acá. Mejor yo lo sustituyo. Me puedo, por ejemplo, me puedo inventar una letra, por ejemplo una A, ¿verdad? Y luego una A que genere, por ejemplo, un épsilon. Y ahora sí, ya jalo esto que está acá para acá, para que sea posfijo, ¿verdad? Entonces, esta sustitución que se hace, normalmente se hace para mejorar precisamente y que siempre sean esquemas posfijos. Pero eso lo vamos a ver después. Solo se los mencionaba para que ustedes vean que también se puede hacer de diferentes formas. ¿Ok? Puede implementarse primero ignorando las acciones, creando el árbol como tal. De ahí luego se agregan las acciones a los nodos del árbol. Si se dan cuenta, es un doble proceso al que hay que hacer, ¿verdad? Se realiza un recorrido en preorden realizando las acciones que ya se asociaron a cada uno de los nodos. Básicamente son tres pasos o tres pasadas con que se ejecuta precisamente este tipo de acciones que son incrustadas. ¿Verdad? Ya hablando de la forma de interpretarlo. Entonces, si se dan cuenta aquí, ya tienen las acciones envedidas. Primero construimos el árbol. Luego asociamos precisamente estas acciones. ¿Sí? Entonces, y por último, hacemos un recorrido en preorden. Ejuntando precisamente esas instrucciones para que se pueda ver, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? La parte de la eliminación de la reducida por izquierda. Su alfabeta. Aquí lo único es que no está manejando la prima, pero en realidad puede llamarse la prima, ¿verdad? Esto de acá, ¿verdad? Esto puede llamarse a prima. Entonces, pero en el libro se manejan de las dos formas. Entonces, aquí es donde les decía que podemos nosotros empezar a manejar este tipo de cosas al quitarle la recursidad. Por ejemplo, mis acciones dejan de ser posfijas y se vuelven acciones incrustadas o fijas, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este print queda en esta parte antes de la R, ¿verdad? De la R que estamos creando o del T' del E' por ejemplo, si lo estamos tomando de esa forma. No, en todo caso, sí, sí, es una prima. O R, como le está llamando acá. ¿verdad? Entonces, incluso ahí hay que manejar también las acciones, hay que jalarlas para que no tengan problemas, ¿verdad? Este es otro ejemplo. en la cual nosotros podríamos tomar en cuenta entonces esa conversión. Ahorita no estamos asociando la parte de las reglas semánticas, entonces, solo manejamos esa recursividad que es por la izquierda, quitamos el A, dejamos ese nuevo que le vamos a llamar R que sería como el A' y ya queda de la misma manera, ¿verdad? Entonces, notar el cambio de atributos sintetizados a heredados, que eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Eso no hay tanto problema en cuanto a la parte. Siempre tenemos que generar esos atributos. Normalmente, que era lo que les decía, por ejemplo, si es un operador, manejamos un heredado y cuando venga de regreso el sintetizado que va a traer el valor, ¿verdad? Entonces, eso siempre lo vamos a manejar. Otro esquema en fijo sería este, en el cual tenemos acciones precisamente después de cada uno de los no terminales. Entonces, otra vez, para poderlo ejecutar necesitaríamos primero construir el árbol, luego asociar las acciones y por último hacer un recorrido en preorden del árbol para poder ejecutar dichas acciones, ¿verdad? Entonces, sí, es un proceso un poco más más arduo. Lo que queda pendiente es el manejo precisamente de sus atributos, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Por el momento, tenemos también una segunda parte de la tarea 2, que es reescribir el siguiente esquema de traducción de manera que quede sin la recursidad por la izquierda. Básicamente, lo que tienen que hacer es esto, ¿verdad? Esta conversión que está acá. Ustedes no se preocupen por lo que hace adentro, lo único que tengan que hacer es moverlo de lugar, ¿verdad? Entonces, es como que si fuera acciones cualquiera y simplemente tengan cuidado en qué lugar se está ejecutando. Entonces, lo que les está pidiendo es que quiten la recursidad por izquierda, ¿verdad? Si ustedes lo sienten mejor manejar, por ejemplo, no con la R como lo maneja acá, sino que con una prima, lo pueden dejar con una prima, ¿verdad? si ya se acostumbraron a manejar es quitar la recursidad de esa forma, ¿ok? Entonces, esa sería la segunda parte de la tarea. Esta tercera no la tienen que entregar, no solo es para ustedes, traten de investigar, investiguen qué herramientas, ya sea de cualquiera de estos tres lenguajes, utiliza un analizador descendente recursivo, ¿verdad? Y ver algunos ejemplos sencillos, por ejemplo, el de la calculadora. Adelantándoles, por ejemplo, Java tiene Java CC, el problema es que Java CC lo utilizamos el sistema que ha pasado, probablemente no lo van a poner. Entonces, por eso, para ir adelantando un poco con eso, averigüen esas herramientas que pueden haber, ¿verdad? En Python, Play es ascendente, no tiene como con su contraparte descendente, pero sí se puede manejar la pila. Sin embargo, sí hay un par de desarrollos de algunos módulos de Python que sí manejan el análisis descendente recursivo. Entonces, investiguenlos. Como les digo, Java es probable que no venga porque si ya se tocó el semestre pasado, sé, puede venir algo que sea, yo creo que aquí lo que habría que agregar también es la parte de .NET. Averigüen también la parte de .NET y eso como previo a su investigación cuando ya tengan su enunciado de proyecto, ¿verdad? Ya cuando tengan enunciado el proyecto ya van a saber exactamente qué herramientas y ya las investigaron, ya vieron algunos ejemplos sencillos. Entonces, esto no me lo deben entregar, eso es para ustedes. Traten de hacerlo esta semana, despacio, ¿verdad? Ya para cuando tengan el 17 que va a ser el día que van a tener su enunciado, pues ya serán un poco adelantados, ¿verdad? Agreguen, por favor, lo de .NET, eso se me olvidó poner acá, porque de plano que puede venir ya ese o ya sea C también, ¿verdad? Entonces, básicamente esto sería todo, nos quedamos aquí el día de hoy.